Música Para asegurarte que todos tenemos bomba para bailar 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 Amiga me ha gustado estar Para asegurarte que voy a cenar Porque yo quiero que toda la mujer se va a pagar Porque yo quiero que toda la mujer se va a pagar Porque yo quiero que toda la gente tenga que ocupar No tengo bomba para bailar Todos tenemos bomba para bailar Todos tenemos bomba para tocar Amiga me ha gustado estar Para asegurarte que voy a cenar Porque yo quiero que toda la mujer se va a pagar Porque yo quiero que toda la mujer se va a pagar Porque yo quiero que toda la mujer se va a pagar Porque yo quiero que toda la mujer se va a pagar Porque yo quiero que tú creces la bomba Quiero una chica, quiero una dama Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y que si tú no se sepa, me llamo ya Quiero una chica, quiero una dama Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y que si tú no se sepa, me llamo ya Y que si tú no se te pides, te pides, te pides Y que si tú no se te pides, te pides, te pides Una chica, quiero una dama Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Y por supuesto que se sepa me haría Quiero una chica, quiero una dama Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa más Quiero bailar, 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 bailar Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus graneros Quienes la diga que anhelo Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Quienes la diga que anhelo Ya estás feliz 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 Suena muerte, suena sol Suena el Mac Caco Es que no sepan, van a aguantar los brazos Vení, vení, yo te lo digo Dejé tranquilo, vení conmigo Porque esta noche vamos a bailar A bailar viola y a vacilar A bailar viola y a vacilar Todos los que son cumbiros como yo Cumbiros como yo Levanten las manos Todos los que son cumbiros como yo Cumbiros como yo Empiecen a agitar Todos los que son, un miro como yo, un miro como yo Levanten las manos, todos los que son Un miro como yo, un miro como yo Me pide una guitarra Para qué Para qué Para qué Si ya tengo que me ama, me ama Si ya tengo que me ama, me ama Me pide una guitarra Si ya tengo que me ama, me ama Si ya tengo que me ama, me ama Si ya tengo que me ama Un miro como yo, un miro como yo Es una brisa a la que no se ha iluminada sana Sin embargo tú, una malvada Y a la voluntad, una malvada Que ha llegado hoy enero pa' confundirme Para que yo traiga en tu garrafa de tu vida Pero no, pero no Que ha llegado hoy enero pa' confundirme Para que yo traiga en tu garrafa de tu vida Pero no, pero no Y tú quieres otra vez Pero no voy a volver Ya tengo un trance que me sabe que Para que yo traiga en tu garrafa de tu vida Y tú quieres otra vez Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz La flash que era para el nene Era un vino y tú lo compré para mí Me compré una cajita feliz Me compré una cajita feliz La flash que era para el nene Era un vino y tú lo compré para mí Muy bien, mano Y suena el maco Como un casco No vine hamburguesa No vine papas fritas Pero sé que te da piola Esta piel es la cajita Y no viene tu juguete Tampoco mayonesa Esta cajita te deja El loco de la cabeza El loco de la cabeza Y en el sur Baila cumbia ¡Ya! Suena el maco Caco Deja que no es el palo No aguanta los brazos Y no va a jugar Deja que no No aguanta los brazos No aguanta los brazos No aguanta los brazos No aguanta los brazos Deja que no aguanta los brazos Gracias por ver el video.